Come tres pasas en ayuna y no abuses de esa cantidad, me querrás agradecer los resultados. Es libre de colesterol y grasa. La pasa posee sustancias como los fitonutrientes polifenólicos, los cuales tienen propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Además, las pasas son frutas deshidratadas ricas en antioxidantes que pueden retardar los riesgos del envejecimiento y además pueden proteger la vista de los efectos de la oxidación y del medio ambiente. Las pasas son una fuente de hierro y calcio. Además, fortalecen el sistema nervioso, los dientes y los huesos. Si miras este video hasta el final, conocerás para todo lo que sirven las pasas. Te aconsejo que no te vayas antes para que aproveches esta información, ya que muy pocas personas lo saben. Ahora pasemos a conocer los beneficios de las pasas, pero antes me gustaría saber si en tu país también se le llaman pasas o si se le conoce por otro nombre. Sin más preámbulos, empecemos. 1. Mejora el sistema nervioso. Las personas que sufren de agotamiento físico, estrés o fatiga crónica necesitan de los minerales y las vitaminas presentes en las pasas. Estos también son importantes para las personas mayores y jóvenes en edad estudiantil, dado que estas vitaminas esenciales mejoran la función del cerebro y a su vez evitan la pérdida de memoria. Las pasas contienen un tipo de flavonoide antioxidante y miracitina que ayudan a prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. 2. Regula el sistema intestinal. La pasa es poseedora de una gran cantidad de fibra, lo que es ideal para ayudar en el proceso digestivo. Estas fibras poseen un efecto laxante, lo que le da una ayuda extra a aquellas personas que sufren de constipación o estreñimiento. A su vez mejora la absorción de nutrientes y elimina las toxinas y los radicales libres que aumentan el estreñimiento. En una porción de 40 gramos de pasa posee un equivalente de 1.5 gramos de fibra. Para la mujer promedio, esto equivale al 6% de lo que necesita y al 4% en hombres. 3. Cuida tus dientes. Las pasas poseen una sustancia llamada ácido oleico. Esta trabaja directamente sobre las caries, sensibilidad en los dientes y la fragilidad. También previene el cúmulo de bacterias causantes del sarro. Además, el ácido es eficaz en la lucha contra el mal aliento. Las pasas poseen calcio, el cual fortalece sus dientes y el esmalte de estos. Antes de continuar, te invito a compartir estos consejos con tus contactos, para que ellos también tengan la oportunidad de conocerlos y aprovecharlos. Continuemos. 4. Ayuda a la visión. Los fitonutrientes, en conjunto con las vitaminas complejas presentes en las pasas, previenen el efecto de oxidación en el cuerpo, lo cual afecta la calidad de la visión y provoca la degeneración macular y la catarata. Además, estos mejoran la circulación sanguínea y nutren los capilares. 5. Fortalece los huesos. El calcio y el hierro presentes en las pasas ayuda a que sus huesos sean más fuertes. Además de esto, las pasas poseen boro, componente importante para la composición ósea. 6. Estimula el deseo sexual. Pocos lo saben, pero las pasas poseen arginina, el cual es un aminoácido necesario para mantener un buen líbido. Su consumo se recomienda en hombres que padecen de disfunción. 7. Mejora la salud del corazón. Las pasas son ricas en catequinas. Este es un antioxidante capaz de eliminar el colesterol y limpiar las arterias, y por lo tanto regula la presión y ayuda a mantener la buena circulación sanguínea. 8. Ayuda en la prevención del cáncer. Esto es posible porque la pasa es rica en antioxidantes, los cuales trabajan directamente en los radicales libres que aumentan el riesgo de padecer tumores cancerígenos. 9. Ataca las infecciones. Las pasas contienen fitonutrientes polifenólicos, los cuales son poderosos antioxidantes con capacidades antiinflamatorias que apoyan el sistema inmunológico, lo que ayuda a reducir la fiebre y las bacterias. 10. Regula la acidez. Las pasas contienen abundante potasio y magnesio, los cuales son esenciales para ayudar a regular la acidez en el cuerpo, y ayuda a prevenir los cálculos renales, como también tumores, la gota, artritis, cáncer, afecciones de la piel y la pérdida de cabello. 11. Aporta energía. La fructosa que contienen las pasas aumentan el nivel de energía y pueden ayudar en la absorción de importantes minerales y vitaminas, lo que aumenta el rendimiento físico en las actividades. 12. Fortalecimiento inmunológico. Las pasas son ricas en vitaminas del complejo B y también contienen minerales como el hierro, el cual es esencial en la prevención de la anemia. Además, las pasas contienen cobre, un estimulante natural en la producción de glóbulos rojos. También tienen arginina y pueden ayudar a fortalecer el cuerpo contra debilidades y malestares. Como te pudiste dar cuenta, los beneficios que nos aportan las pasas para nuestra salud son muchos, así que empieza a consumirlas desde hoy para que notes la diferencia. Además, quisiera saber desde qué ciudad y país estás viendo nuestros videos. Me encantaría conocer tu hermosa región. Si estás aquí es porque viste el video completo y te lo agradezco. Pero para saber que eres uno de los que ve el video hasta el final, te pido que me dejes semollis de plantas en los comentarios. Eso vale mucho para mí. Recuerda compartir esta información y suscribirte a este canal. Es totalmente gratis. Nos vemos en un nuevo video amigos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.